Muy bien señores, hola que tal, los saludos a Duxy para invitarles al streaming el día de hoy. Streaming, sí, sé que prometí el streaming de este más temprano, pero estuve ocupado y bueno, pues tenía que hacer muchísimas cosas. Se viene streaming de Infamous, versión malote. Vamos a seguir, este, limpiando todas las... me ven los brazos porque estoy mamado. He estado, este, limpiando toda la zona de Infamous y demás. Así que el día de hoy va a haber streaming de Infamous, esto va a ser en Twitch. Esto va a ser dentro de 15 minutos, así que voy a jugar ahí un par de horas, tratando de limpiar todo, haciendo todas las misiones secundarias y también jugando de malo, ¿no? Ya prácticamente estamos a punto... no, ya prácticamente, sí, estamos casi por la mitad, más de la mitad del juego, pero versión malo, obviamente, ¿no? Así que no se pierdan el stream en Twitch, espero allá, un abrazo y bueno, pues dejen su me gusta para que más gente se una. Me voy, bye.